¡Suscríbete al canal! Trae un novelón, novelón, que como decía antes, cuando alguien me dice, quiero empezar a leer, ¿por dónde voy? Siempre le recomiendo o a Bukowski o a La Conjura de los Necios de Tull, porque reúnen calidad y entretenimiento, y la gente siempre se le pasa bomba. Bruno, muy buenos días. Y muchísimo humor, por lo menos esto. Es un humor negro, ácido, corrosivo, ¡buah! Este es tremendo. El libro tiene una extraordinaria calidad y va acompañado de una historia editorial y de una historia personal del autor que lo hace aún más interesante. Sí, sí, qué pena eso que dices. Si no hubiese pasado lo que pasó, ¿qué obras nos habría legado este hombre? Recordemos que esta novela la escribió con 24 años. Escribió una obra maestra con 24 años, claro, fue la última que escribió, por lo que luego contaremos. Escribió una previamente, la Biblia de Neón, que la escribió con 16 añitos, que no está mal, no tiene la calidad de esta, no está mal, pero claro. Ya, el título es buenísimo. Sí. El título es muy bueno. Sí, que hace referencia a una Biblia de Neón encima de una iglesia de predicador, que había una Biblia de Neón. Es que yo iglesias estas he visto a punta pala por el sur cuando viajé por ahí, que es muy bueno, lo de Jesús save you, Jesús te salvará, y siempre es con neones, esto es muy curioso. Sí, 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 pues coge el título. ¿Pero esto qué es? ¿Un sitio yumenetes o una iglesia? Claro, claro, hay que atraer a los fieles como sea. Sí, sí, pues esta, la Biblia de Neón, la escribió con 16 años. Lo que pasa es que no se publicó hasta el 89, como consecuencia del éxito de la Conjura de los Necios, unos años después se publicó la Biblia de Neón. No tuvo tanto éxito, aunque no está mal. Es una novela salingeriana, ¿no?, que cuenta una historia muy parecida a La Guardián, entre centeno. Y para que sea de un tipo de 16 años, ¡guau! Sí, era un tipo genial, un tipo genial, inteligentísimo. Por eso mismo, inadaptado. Sí, 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 igual que su protagonista también, que ahora pasaremos a analizar. Claro, pues John Kennedy Toole nació en 1937 en Nueva Orleans, en Luisiana, que no es poco, luego hablaremos de Nueva Orleans también, porque se la trae. Nueva Orleans tiene tela, ¿eh? Es un sitio que se la trae. Sí, y murió en el 69, murió porque se suicidó, enchufó una manguera al tubo de escape de su coche y se intoxicó con monóxido de carbono y se suicidó a los 31, estaba a punto de cumplir 32 años. Sin que la novela estuviese publicada. No, 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 porque precisamente uno de los motivos del suicidio fue este, que él escribió esta novela, no se la quisieron publicar, entró una especie de crisis depresiva, alcohólica, que le llevó al suicidio. Sí, sí. ¿Y fue su madre? Y fue su madre la que descubrió esta portentosa novela en un cajón y hizo una especie de cruzada durante 10 años de editorial en editorial hasta que consiguió que la publicaran. Se la envió por último a Walker Percy, que era un crítico, escritor y profesor muy influyente de la época, a esta persona que era escéptica al principio, empezó a leerla y le volvió loco, le volvió loco y enseguida quiso publicarla. Y gracias a este hombre se publicó y tuvo un éxito arrollador. De hecho, al año siguiente, se publicó en el 80, en el 81 le dieron al Pulitzer. Y el premio en Francia a la mejor novela extranjera. O sea, que una novela portentosa, sí. Por desgracia, el suicidio nos privó de un gran escritor que a saber lo que hubiera hecho, porque esta novela queda muy abierta, queda perfecta, al final es perfecto para hacer una serie de novelas con este protagonista. Sí, sí, queda para muchísimo. Yo recuerdo cuando se hace vendedor de salchichas de Frankfurt, que se pone en el carrito, todos los pasajes esos que va viniendo por ahí. Y se acaba zampando él, claro. Sí, es impresionante. Y mira que la leí hace tiempo, pero hay cosas que se te quedan grabadas. Sí, además el personaje es de los que no se te olvida jamás. Es un personaje curiosísimo, interesantísimo y de los que se te queda en la memoria no lo olvidas, ¿no? Bueno. Pues bueno, Tool nació en Kenny. Su familia se llamaba Kenny. Kenny nació en New Orleans, como he dicho, su familia era de clase media. Digamos, su padre era abogado, su madre tocaba el piano y era actriz. Y era un poco dominante y un poco manipuladora, lo cual influyó bastante en la psicología del hijo. El hijo era inteligentísimo, fue becado en la Universidad de Tulane, se licenció en la Universidad de Tulane en inglés y literatura inglesa. Luego amplió estudios en Colombia. Luego volvió porque tenía que ayudar en casa trabajando y empezó a dar clases en la Universidad de Lafayette y en el Hunter College de Nueva York. Le pilló la mili en 1961, fue llamado a filas y tuvo que ir a Puerto Rico a hacer la mili y aprovechando que era profesor de inglés... Como si aquí te tocan Ceuta o Medilla en su momento. Pues genial para él porque estuvo de profesor de inglés para los reclutas puertorriqueños que no sabían inglés y como era profesor le dieron un despachito y una máquina de escribir. Y en este despachito y esta máquina de escribir en el 61-62 empezó la conjura de los necios. Y ya después de acabar el servicio militar ya recuperó la escritura de este libro y en el 63 aproximadamente lo acabó. Lo presentó a Simon & Schuster que era una editorial de las más prestigiosas en Estados Unidos y no le quisieron publicar el libro. Le dijeron que sí, que estaba bien, que era gracioseta y tal, pero que no decía nada, que no veían claro cuál era el mensaje de ese libro. Entonces le propusieron una serie de mejoras en la novela y él intentó, intentó hacerlas y tal. Y al final se desesperó porque ni siquiera con las mejoras querían publicársela y ya entró en esta espiral de depresión y alcoholismo y se suicidó. Y como hemos dicho antes, su madre, Telma, se encargó de mover el libro por las editoriales hasta que fue publicado. De hecho, al final, Telma, su madre, se convirtió en una superestrella en Nueva Orleans. Daba conciertos de piano y hacía lecturas dramatizadas del libro de su hijo. La invitaban a todas las televisiones. Todo el mundo quería saber qué ponía en la nota de suicidio que encontró y no lo dijo. Destruyó la nota de suicidio y no dijo jamás qué ponía en la nota de suicidio de su hijo. Algunos biógrafos especulan sobre una posible homosexualidad no bien resuelta, digamos, por parte de John, pero no lo sabemos. La madre no soltó prenda y destruyó la nota. Estas historias son muy americanas, Isma, no puede pasar en cualquier lado. Esto que la madre se ha convertido en una superestrella y estas cosas... Puede ocurrir, en mi opinión, en cualquier sitio. Lo importante es que la madre, el padre, que nos hay amplios ejemplos en este país, se tome en serio el trabajo del hijo. Eso es lo que es grandioso. Eso está bien. Claro, porque no es normal que eso ocurra. No tanto el reivindicar una obra que está marginada, que eso es una especie de calificativo de los genios. A mí me llama mucho la atención, pues, por ejemplo, Mozart, podríamos hacer una gran lista. Yo recuerdo que ese libro lo leí casi recién publicado en España. Es decir, no tenía la fama que tiene ahora y me pareció un libro más repleto de un abordaje... Bueno, Rubén lo sabrá mejor que yo, pero es un libro repleto de filosofía. Con fuego van pasando los personajes, ves ahí a Platón, a Aristóteles, lo ves sistemáticamente. Lo que para mí se convirtió en un libro muy simpático. Y al mismo tiempo, horrible, porque claro, el hombre se suicida, porque uno de los problemas... Hay un gurú hindú de estos locos del higo que dice que quien está adaptado a esta sociedad es un gilipollas. Lo dice así, de a lo bestia, ¿no? Y este no era un adaptado. Y por eso hace un libro absolutamente genial. Porque cuando se habla de innovación no se tiene en cuenta que el que innova es el que hace las cosas de una manera diferente. Y cuando alguien hace las cosas de una manera diferente, es mal visto y no publica. Entonces, claro, ahí la madre tiene un papel para mí espectacular. Fundamental, fundamental. De hecho, si no hubiera sido por ella, el libro se hubiera quedado en un cajón, como tantos. Como tantos libros geniales que habrán cajones, que editores miopes no lo han podido ver y se han quedado en los cajones. Es que, no obstante, yo sí que creo que solo puede pasar en Estados Unidos por el concepto que tienen ellos del sueño americano, del espectáculo y de este tipo de cosas. No sé si una madre europea hubiera peleado por... Si, una madre europea se queda con el dolor, pero no tiene ese toque por mis narices. Porque la madre, según dice uno, estuvo 10 años peleando para ver quién se puede quedar. ¿Tú sabes lo que son? ¿10 años? En el 69 murió... Y dando el peñazo por aquí, por allá, por aquí, por allá, y acudiendo a los sitios y tal. En el 69 murió y se publica en el 80. O sea, se tiró la mujer 10 años. Fue un éxito inmediato, ¿no? Fue un éxito inmediato, sí, sí, sí. De hecho, se vendió muchísimo y le dieron al Pulitzer al año siguiente. Y en España ya lleva 40 ediciones. Es un libro que tiene 41 años y en España ya lleva 40 ediciones, edición por año. Es una brutalidad. Tú vendes, ¿no? Sigues vendiendo en Afnax, sigue vendiendo... Dos meses, perfectamente, 30 o 40 ejemplares vendemos. Sin duda. Sí, sí. Pero fíjate, lo paradójico de la situación es que yo leí ese libro como consecuencia de una recomendación de un conocidísimo empresario valenciano. Y en aquel momento lo leía mucho el mundo empresarial, ¿no? Precisamente porque el enfoque, aparte de tener ese sentido del humor y esa tremenda base filosófica, en el fondo lo que te está criticando es, en el fondo siempre, es una sociedad en la cual no existe... Sí, sí, es una disección. Claro, yo creo que eso, yo lo leí con ese enfoque y sin embargo luego quedé prendado del libro, claro. La disección es tremenda. En el fondo hay una crítica social brutal a la modernidad. Además, él usa siempre una expresión que se te queda también. Él siempre ve falta de geometría y teología. Siempre está diciendo, es que a esta sociedad le falta geometría y teología, en el sentido, le falta orden y mesura y le falta espiritualidad, ¿no? Entonces, él siempre critica a la sociedad americana, pero a la sociedad internacional también moderna, por esa falta de geometría y teología que está repitiendo todo el rato. Porque, claro, él es un estudioso, Ignatius Rayleigh, el gran protagonista de esta novela, es un estudioso de la Edad Media. Ha estudiado filosofía en la Universidad de Nueva York. O sea, es un personaje muy culto, excéntrico, rarísimo, pero muy culto. Y tiene como libro de cabecera, un libro que yo he traído también, que es La consolación de la filosofía de Boetio, que es un libro que él siempre está citando y recomendando incluso... Yo quería que era falso. La primera vez que leí el libro, quería que era un invento del autor. No, de hecho, yo descubrí este libro, La consolación de la filosofía o consolación de filosofía, que se traduce a veces también, por este libro. Yo no lo conocía, me lo compré, lo leí y volví a leer, comentaba Ismael antes, volví a leer La conjura de los necios a la luz de La consolación de la filosofía. Porque, claro, el héroe de Ignatius Reilly es Boetio. Luego hablaremos de Boetio y le diremos quién era y por qué era el héroe de Ignatius Reilly, ¿no? Y es un experimento que yo recomiendo también. A los que hayan leído La conjura, que lean La consolación de la filosofía y vuelvan a leer La conjura. Y a los que no, que hagan las tres cosas, porque le sacas un partido enorme en esta segunda lectura. A mí me parece, perdona que te interrumpa, Rubén, porque siempre lo que dices es... Bruno, Bruno, perdón. Es muy interesante. Yo creo que el problema que para mí tuvo ese libro es que se adelantaba lo que iba a suceder. Hombre, claro. Es decir, que decías, madre mía, pues si vamos por donde aquí se dice, no vamos a acabar bien. Y no solamente hemos ido por donde ahí se dice, sino que lo hemos aumentado. Por lo tanto, es un libro interesante también para un psicólogo social, para alguien que quiera pensar en la sociedad en la que se encuentra y cómo puede ser o no protagonista dentro de ella. Claro, es que es un libro que tiene múltiples lecturas. Hay gente... Muchas veces yo lo recomiendo simplemente como un libro para reír. Sí, sí, para pasar un buen rato. A veces me dicen, es un libro que me haga reír. Y le recomiendo este. Y ellos no saben la carga de fondo que lleva. Y bueno, lo leerá pensando que es un libro para reírse y se reirá. Pero en el fondo... Sí, sí, algo le quedará. Le irán entrando otra serie de mensajes interesantísimos entre carcajada y carcajada porque es un libro divertidísimo. Divertidísimo. El personaje, bueno, se desarrolla en los años 60, Nueva Orleans. Nueva Orleans no es moco de pavo. Yo creo que Nueva Orleans posiblemente es la ciudad más interesante de Estados Unidos. Yo estado... Por su pasado, su presente... Yo siempre digo que el día que bata un récord en la primitiva me compro un apartamento en el barrio francés. En el barrio francés. Para vivir tres meses, cuatro o cinco al año. Es maravillosa. Es que claro, Luisiana... No, no, Luisiana tiene un misterio, un rollo, una historia. Claro, recordemos que Luisiana antes se extendía hasta Canadá. Toda una franja en medio de Estados Unidos que iba de Canadá a la desembocadura del Mississippi, ¿no? Luisiana fue primero francesa, luego fue española, luego volvió a ser francesa con Napoleón. Napoleón se la vendió a Estados Unidos por 15 millones de dólares y desde entonces es americana. Pero claro, han confluido ahí. La cultura francesa, la española, la criolla caribeña, la negra, porque fue un puerto importantísimo de tráfico de esclavos. Entonces, claro, la cultura negra con el vudú, ¿no? Es interesantísimo. ¿Hay tiendas de vudú en Nueva Orleans? Claro, claro. La de María Labordeaux. Ahí le compré yo una cabeza de alligator disecada. Sí, pues eso está muy presente porque, claro, hubo muchísimos negros que traían de sí su cultura africana y esa magia africana, ¿no? Y, por supuesto, la cultura anglo. Todo eso mezclado en un sitio caliente, en el Caribe. Tropical, húmedo. Claro, unos índices de humedad, claro. Es una olla a presión y ahí se generó el jazz. Claro, sí, sí. Luis Armstrong era de allí. Entonces, claro, es un lugar fantástico también para plantear una novela. Entonces, Nueva Orleans es un protagonista más de la novela y, bueno... Anne Rice es de allí. Anne Rice también. Claro, porque también era de los vampiros, el esto, el aquello, porque yendo con el coche alquilado que teníamos, alguien nos dijo, mira, una de las mansiones estas vive Anne Rice. Sí, sí, sí. Y hay varias series también con temática vampiro. Los pantanos. Los pantanos, los puentes, las marismas. Claro, es la desembocadura del enorme Mississippi que acaba en numerosísimos defluentes y, claro, es... Y que van cambiando, además, que no es un sitio quieto. Claro, lástima los huracanes que la azotan, el Katrina la semiderruyó. Sí, sí, sí. Pero bueno, la vuelven a levantar, ponen diques y ahí está, ¿no? Esperemos que no se le atraque ningún huracán y que permanezca ahí. Por cierto, José Domingo, creo que cruzó el Mississippi hace unos días. Cuéntate que le llamemos mañana. Vale, mañana, ok. Luego tenemos la música Cayú. La Cayú, sí, sí. Que es muy interesante. Y la comida. Dicen que donde mejor se come en Estados Unidos, ese no va a hablar. Esta albocata que es el Puboy. Sin duda. Y el Cayú, ya no queda prácticamente nadie que habla francés, menos en los pantanos. Que yo sí que pillé a un tipo, un mestizo, que hablaba el francés antiguo. Pero que me entendía con él. Y te daban su lanchita, una gira por ahí, con los alligators y todo eso. El único estilo de jazz que se toca solo en Nueva Orleans es el Dixie. Sí, sí, el Dixieland. El Dixieland, tanto para Mardi Gras como cuando hay un fallecimiento. Mardi Gras en francés. Sí. El martes. Claro. Sí, sí. Y el famoso carnaval. El famoso carnaval. Que en todas las películas, en todas las películas americanas que sale en Nueva Orleans, siempre sale una escena de carnaval. Detalle fantástico. Las carrozas del carnaval, que es un carnaval muy importante aquí, se elaboran en Valencia. En Valencia. Las hace un artista fallero que me tiene prohibido dar su nombre porque no quiere que la levante en el negocio. Pero todos los años, él seis meses ya empieza a preparar las carrozas que le piden desde Nueva Orleans y las envía por trozos en contenedores. Y entonces se va allí para el montaje. Y dije, tío, te entré esto en la radio, le saco en el película y me dijo, no, 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 que no quiero que nadie se entere. Pues todo esto lo que quiero que en parte explica, no sé lo que pensarás tú, Bruno, el personaje de Ignatius. O sea, toda esta variedad, no necesariamente solo cosmopolita, sino histórica, lingüística, musical. Y eso es lo que hace ese libro. Claro. Esa es otra de las cosas muy interesantes. Claro, es un libro que tiene que nacer ahí. Claro. Pero sobre todo, sobre todo, el personaje. El talento. El personaje es inolvidable. Es uno de estos personajes literarios que no se te olvida. Nunca. ¿Cómo es él, el personaje? Él. Es muy curioso. Yo, además, siempre que recomiendo el libro, les digo a la gente, mira, abre la página primera y mira la descripción del personaje. Y si con eso no te seduce, pues déjate. Ya, déjate. Porque, bueno, pues Ignatius J. Rayleigh es un tipo treintañero, grandullón, enorme, está muy gordo, es enorme. Tiene estudios universitarios, tiene mucha cultura, está muy leído, pero vive en casa de su madre porque no quiere trabajar, vive de la pensión de su madre, en la pequeñita casa lilliputiense, que la llama, de su madre, y de ahí no quiere salir. Su madre tiene un día un accidente con un coche, provoca una serie de daños que tiene que reparar y necesita que Ignatius, su hijito, trabaje. Entonces, Ignatius, contra su voluntad, sale a buscar trabajo y desarrolla una serie de trabajos, al cual de todos es más lamentable, y convierte cada trabajo en una aventura disparatada y absurda completamente. Y mientras va cambiando de trabajo y deambulando por Nueva Orleans, va conociendo toda una serie de personajes fantásticos, el patrullero Mancuso, por ejemplo, que hay un grupo de música español que se llama el patrullero Mancuso, a varios personajes que son todos unos necios que al final van conjurándose contra Ignatius porque quieren encerrarlo en un manicomio. Entonces, de ahí el título, La conjura de los necios, que es una frase de Jonathan Sweet, que encabeza el libro, la cito literalmente, que dice, cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Por eso él pone de modelo a Boetio, que es su líder intelectual espiritual, que es... Boetio es un romano del siglo V después de Cristo, en el momento en que se está ya destruyendo, desintegrando el imperio romano, y es un tipo muy culto, es traductor, es poeta, es filósofo, intenta recuperar todo lo que puede de la cultura griega. Se mete en política Boetio, y como no debería haberlo hecho, se mete en política y una serie de necios van contra él, lo acusan falsamente, lo meten en prisión y lo ajustician, lo apalean. Le someten a pena de muerte por apaleamiento, siendo él completamente inocente. Y aprovecha el tiempo que está en la cárcel Boetio para escribir este libro, La consolación de la filosofía. Mientras está en la cárcel, aparece la filosofía en forma de alegoría, se le presenta para iluminar su mente, y escribe este libro, que es una especie de resumen, mini resumen, de la filosofía griega más importante. Y desde la Edad Media este libro está considerado, pues eso, un buen resumen de la filosofía grecolática. O sea, es un libro de Boetio bien considerado. Bien considerado, sí, 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 es un libro mítico. Muy bien considerado. Es un libro mítico, sí, sí. Por cierto, ¿lo tenéis en el EFLAQ? Sí, yo tengo esta edición de bolsillo. Mira, la mía es del 2003, ya tiene tiempo, aún costaba en pesetas 500 pesetas, me costó, 800 pesetas me costó. No estaba mal, eh, este 800 pesetas. Ahora estará a 7 euros, una cosa así. Más barato. Esta edición, sí, con una buena introducción y el texto anotado de Boetio, ¿no? Pues este hombre es el ejemplo intelectual y moral que tiene Ignatius, ¿no? Que valora muchísimo este libro y este personaje, porque es un resistente contra la arbitrariedad y contra la injusticia, ¿no? Resiste de la mejor manera posible, por eso este libro también es un manual de autoayuda perfecto para resistir en buenas condiciones cuando los tiempos, cuando la rota fortunae te pasa por encima, ¿no? Que es un concepto en el que cree mucho también Ignatius. Espera, que tienes ya algún WhatsApp, Bruno, Silvi. No, que tengo que leer el parrafito que me ha pasado. Ah, no, 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 no. Pues volvemos ahora, que aún nos tienes que contar algo, ¿eh? Vale, vale. Silvia, por favor, algún WhatsApp ya para Bruno. Sí, por aquí me hice... Ah, bueno, que repitieras los nombres del libro. La Conjura de los Necios, ese libro del cual nos habla hoy. Y La Consolación de la Filosofía, que es un libro de Boetio, que es el libro de cabecera del protagonista de La Conjura de los Necios. Eh, a ver, espera, ¿cuándo es el concierto de la Bebas? El 11 de diciembre. Sábado 11 de diciembre. 16 toneladas, las entradas en... Que se pueden comprar ya en... Se pueden comprar ya en donde se compran las entradas. Pues yo creo que en la sala del loco, sí, o sea, en la sala de los toneladas, en 16 toneladas. Es que hay un sitio, a ver si Sergio nos está escuchando, en Musicalgo, en Movinticket. ¿Será Movinticket? Sí, ahí, 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 ahí. 11 de diciembre, 16 toneladas. Sí, y en Movinticket se pueden comprar ya las entradas. Dile a Bruno si la peli El gran Levonsky de los Coen está basada en La Conjura de los Necios. No, pero hay un aire. No, yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, La Conjura de los Necios no se ha podido llevar al cine porque se han muerto todos los protagonistas. Se ha intentado, no sé si lo sabía Edmond, se ha intentado llevar tres veces, hasta tres veces, La Conjura de los Necios al cine. Y en las tres ocasiones, los tres protagonistas principales que iban a hacer de Ignatius Rayleigh murieron. Entre ellos Belushi. Belushi, claro. Que comentaba antes. A lo mejor, por complexión, puede que tantearan a Philip Seymour Hoffman, que también murió, pues alguno de estos. No obstante, la película de Gran Levonsky, que da mucha risa, la intención de los Coen era hacer un noir. El Gran Levonsky es un homenaje al gran sueño, que aquí se llamó el sueño eterno. Entonces, querían hacer una película de corte negro o con una estructura de cine negro de detective, que el detective en este caso es el nota. ¿Y quién más le iba a hacer? No recuerdo los otros actores, no lo recuerdo porque no eran muy conocidos. A mí solo me sonaba Belushi, pero vamos, los tres murieron. Y claro, no se ha conseguido llevar al cine. Vale, sigue Bruno, porfa. Espera, ¿que haga algún whatsapp para Bruno, Silvia? Sí, ¿qué dan? En la película Saucer Comfort, aquí traducida como La Presa, de unos voluntarios de la Guardia Nacional en unos pantanos de Luciana, la banda sonora tiene unos temas, Bayou, buenísimos. Sí. Otro oyente me dice, dile a Bruno que está a 12,95 euros en la FNAC. La conjura dos neces. La conjura, sí, en el anagrama de bolsillo está. Pues primero os compraréis la gallera, bueno, la encargáis, que no hay manera de que podamos conseguir, pero esa tarde hablo con la editorial. Y luego la conjura. El gran cómico Ignatius Farray toma su nombre de esta novela porque un profesor le llamaba así en el instituto. Exacto. Él en realidad se llama Ignacio, se llama Nacho también. Sí, sí, pero Ignatius lo toma de este protagonista. Pero lo toma de... Es que Ignatius es un tipo extremadamente culto. Yo tuve la suerte de coincidir en varios rodajes con él y el tipo, además, bueno, teníamos de atrecho varios libros y los reconocía. Ostras, este es el de Camerón, se lo había leído y bueno. La Biblia y el Quijote. No, yo te digo, además hicimos un rodaje que salía él como de predicador por la Plaza Redonda gritando. Me estoy acordando ahora mismo de un candidato, yo creo que ganó en la presidencia de México hace algunos años, no sé si os acordáis, yo creo que si lo visteis os acordaríais. Que además era un tipo muy bien parecido, así con pinta de galán de telenovela, tal, y le preguntaba al periodista, sí, por favor, ¿cuál es su libro favorito o el último libro que ha leído? Además, un tipo con sonrisa perfecta, blanca, pelazo, tal, y le preguntaba eso, no me acuerdo si era, libro favorito o último libro que ha leído, candidato a la presidencia de México, y ganó, creo. Y se queda con una sonrisa a los Chayans, se parece un poco a Chayans, se le dice con una sonrisa congelada y empieza, esto, sí, sí, esto, a ver, señorita, sí, esto, y cada vez se va quedando más acartonado. Y al final, ¿sabéis qué dijo? Sí, la Biblia. La Biblia. Qué sinvergüenza. No había leído ni nada. Qué sinvergüenza. Nada de nada. Qué sinvergüenza, hijo, mira, salgo con la Biblia, que por lo menos no me podrán decir nada. ¿Alguno más, Silvi? Creo que sí, propongo a John Goodman como Ignatius, me dice otro oyente. La Conjola de los Necios no se hace en directo en el Congreso de los Diputados, me apunta a otro. Sí, mira, todos los miércoles. Mon, ¿te han puesto alguna vez un arnés? ¿Has estado en una cárcel turca? Por cierto, el oyente que me ha invitado a ver lo de las guras me ha dicho que de ascensor nada, que se sube por una escalerita. Che, calla, que ahí sí vamos a Silvi tiene que subir por las escaleras. Claro, y a mí tienes que me vaya a nadar con los tiburones. Pero es que si te decimos que no hay ascensor no vas. Deja, deja, se ve muy bonito desde la carretera. Es lo que dice Ramón, parece Blade Runner totalmente un día. Porque no puedo parar el coche y en medio de la autopista hay que darme un rato mirándolo, de verdad, pero está súper bonito. Me dice otro oyente de Ignatius, ahora mismo está malito con algunos problemas, es un grande de la comedia. Y ya está. Muy buen tipo. ¿Bruno? Sí, pues bueno, como comentábamos antes, lo que queda en la memoria es este gran personaje. Yo creo que es el primer nerd de la historia. Este personaje ligeramente atrasado en lo social, pero muy inteligente, muy preocupado por cosas que a nadie le preocupan. Me queda alguno más. Esta especie de genio excéntrico, es un antihéroe. Bueno, como protonerd, Holden Caulfield también entra, como bien adaptado. Pero van, sin tener nada que ver, son dos libros muy parejos. La novela, sí, la Biblia de Neón es salingeriana, cuenta la historia también de un adolescente tipo Holden Caulfield, ¿no? En ese sentido sí que era un devoto lector de Salinger. Aunque no de... Sigue, Bruno. De Canra también. Pues nada, destacar sobre todo el humor, el humor cervantino y rabelesiano, digamos, que tendría, porque Ignatius es un quijote pantagruélico, ¿no? Y te ríes muchísimo, pero el trasfondo es tragicómico, porque hay también tragedia de fondo y tristeza de fondo, ¿no? Sería una farsa que aglutinaría lo divertido y lo amargo, ¿no? Está escrito en tercera persona, aunque también usa la primera, sobre todo cuando Ignatius desarrolla su diario. A lo largo de la novela va escribiendo un diario y en determinados momentos lo lee, ¿no? En ese momento, pues usa la primera persona y también en un intercambio epistolar que tiene con una especie de novia, Mirna Minkoff, una especie de hippie neoyorquina, con la que mantiene un intercambio epistolar y usa también aquí la primera persona. Tiene una estructura normal, lineal, con capítulos. Vamos, en ese sentido... Se lee muy bien, ¿eh? Se lee perfectamente. Se lee muy bien. Es decir, no hay nada experimental en ella, pero destaca sobre todo el uso del humor y la creación de personajes estrambóticos, delirantes y rarísimos. En el fondo también invita a pensar en la sociedad contemporánea, en la crítica feroz que se le puede hacer a la sociedad contemporánea. Él tiene una lógica propia, es como el Quijote. Él actúa movido por una lógica propia, una lógica medieval, porque está muy influido por lo medieval, pero una lógica en definitiva es la que usa. Claro, no se corresponde con la lógica contemporánea y por eso provoca tanta extrañeza este personaje. Pero vamos, una gran novela para divertirse, para reírse, para pensar, para disfrutar de la buena literatura. Yo creo que es una de esas novelas que hay que leer por lo menos una vez en la vida. Es decir, si solo tienes que leer cuatro o cinco cosas en la vida, una de ellas es esta novela. Sí, sí, sí. Pero, hijote. Bruno, acabamos de escuchar los whatsapps y luego, espera, espera, que aún te quedan whatsapps. Yo me afeccioné a la lectura con Santiago Posteguillo, me dice otro oyente. Pues mira, mañana estará aquí con nosotros a partir de las doce del mediodía, aprovecho para decirlo. Guay. Mañana tenemos a Santiago Posteguillo aquí. Antes de nada, decir que a Inaltu se relí una buena colleja no le va mal, me dice otro oyente. A ver, relacionados con el tema. Bueno, pregunta para Mon, ¿qué actor español piensas que podría ser de Ignatius? Bueno, Ignatius Farray es que es prácticamente un calco. Pero en su momento, de joven hecha nove, podía haber hecho un buen papel. Porque claro, necesitas una figura, un cuerpo potente. Pero no lo sé, habría que pensarlo. Sí, Silvia nos leerá un fragmento de la introducción del libro, que es la introducción de Walker Percy, el intelectual escritor que descubrió el libro y hizo que lo editaran, y describe así a Ignatius. He aquí a Ignatius Rayleigh, sin progenitor en ninguna literatura que yo conozca. Un tipo raro, una especie de Oliver Hardy delirante, don Quijote adiposo y Tomás de Aquino perverso fundidos en uno. En violenta rebendía contra toda la edad moderna, tumbado en la cama con su camisón de franela, en el dormitorio de su hogar de la calle Constantinopla de Nueva Orleans, llenando cuadernos y cuadernos de vituperios entre gigantescos accesos de flato y eructos. Perfecto. Fantástica novela. Pues Bruno Montano, muchísimas gracias por traernos la conjura de los necios hoy, y por recomendarlo a la gente, que cantidad de veces me encuentro peña por ahí por la calle, que me dice, no, no, me atiendo muy bien a vuestras recomendaciones, y luego me ejercio el libro. Desde luego que con este no vayáis con ningún miedo, porque es jugar a caballo ganador seguro. Música Gracias por ver el video.